¡Ya, Mauri! ¡Vamos tú primero, Mauri! ¡Controla! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, Mauri! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Mauri! ¡Ya, Mauri! ¡Bárrenlo! ¡Vamos! ¡Párate, párate! ¡Está esperando! ¡Se prepara! ¡Bien! ¡Vamos con la movilidad de Cuba! ¡Bien, Mauricio! ¡Vamos, Mauri! ¡Bien! ¡Bienvenido a Barria! ¡Sáquete la mano! ¡Ya, Mauri! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Parece, pasó! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Bienvenido! El luchido. El luchido. Sí. ¡Vamos, Mauri! Respira. Está bien. Lo que está haciendo es que está tirándose al suelo. Voy a enseñar. ¿Bien? ¿A dónde va a salir? Está cansado. ¡Bien! ¡Salao! ¡Salé! ¡Lavó, Mauri! ¡Mábranos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Gracias.